Hola gente, es un gusto para mí estar aquí nuevamente con todos ustedes. Lo primero que quiero pedirles como siempre por favor es que se suscriban a mi canal y si este video les parece informativo, déjenme un like y también compártanlo porque así me ayudan a continuar creciendo. Y a propósito de eso, muchísimas gracias porque ya somos más de 340 que pues para otros youtubers es un número muy pequeño, pero para mí es enorme. Muchísimas gracias por continuar suscribiéndose durante este tiempo y hacer que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. También debo agradecer los comentarios tan positivos que han dejado en varios de mis videos. De verdad, eso pues realmente es muy importante para mí y lo agradezco desde el alma. Así que muchísimas gracias, miles, miles, miles de gracias y por estar aquí conmigo y pues porque les gusta cómo narro las historias que comparto con ustedes. Y pues justamente hoy voy a compartir una nueva historia con ustedes. Este caso realmente es muy triste porque, bueno, por supuesto porque es un crimen, pero además porque la víctima murió por estar enamorado. Así de simple, se enamoró de la persona equivocada, él le dio todo su amor a su pareja y su pareja realmente tenía otro objetivo con esa relación y pues todo terminó muy mal. Hoy vamos a conocer la historia de Jake Merendino. Este hombre que ven en pantalla es Jake Clyde Merendino. En el año 2013, que es cuando podemos decir que comienza esta historia, él tenía 51 años. Jake nació en Texas y creció allí y vivió prácticamente toda su vida allí y pues era un hombre adinerado. Tenía mucho dinero, primero porque sus padres, que ya en el 2013 lamentablemente ya habían muerto, le dejaron una pequeña fortuna porque ellos trabajaban en una petrolera muy importante que es la ExxonMobil y pues habían acumulado una buena cantidad de dinero y se lo dejaron como herencia a Jake. Y además Jake, que de cariño le llamaban J-J-A-Y, por su cuenta había estado trabajando en el negocio de las bienes raíces y también le había ido muy bien, por lo que pues por su cuenta también había podido ahorrar una buena cantidad de dinero. Así que pues en la parte económica estaba muy bien y estaba totalmente despreocupado. Jake tenía varios amigos, tenía muchos amigos porque decían que él era una persona que se va a querer, era muy simpático, muy carismático, en las reuniones era el alma de la fiesta, siempre hacía que las personas que estaban con él se rieran muchísimo, inclusive decían que llegaban a llorar de la risa con él. Realmente pues muchas personas le tenían mucho aprecio y mucho cariño a Jake por cómo los trataba porque además consentía mucho a sus amigos y a sus seres queridos. Ellos decían que pues Jake era una persona muy púlcra, que siempre andaba muy bien vestido, se notaba que tenía dinero, pero pues no lo hacía para presumir o nada, sino que simplemente ese era su estilo de vida y él era así. Pero no era una persona soberbia ni prepotente, le gustaba ir a muy buenos restaurantes, le gustaba viajar, le gustaba darse buena vida, le gustaba disfrutar de su dinero, además coleccionaba relojes Rolex que ya sabemos que son bastante costosos y pues él tenía varios como colección y pues así, él realmente gastaba su dinero para darse una buena vida y pues porque estaba muy bien económicamente, como ya mencioné. En el año 2013, justamente en uno de estos viajes, él conoce a un chico. Al parecer, cuando conoció a este chico, pues hubo una conexión instantánea, Jake parece que le gustó muchísimo, como que le llamó mucho la atención, se intercambiaron los teléfonos y se mantuvieron en contacto, incluso después de que Jake ya regresara de su viaje de San Diego en California, Estados Unidos. Así que pues mantuvo el contacto con este chico. Este chico se llama David Mesa, él tenía 23 años cuando conoció a Jake y pues era un chico, además de por supuesto muy joven, en comparación con Jake, que prácticamente le doblaba la edad. Era un chico que se veía que se cuidaba mucho, que se dedicaba mucho a su imagen, hacía un ejercicio, así que pues era un chico que llamaba la atención en ese aspecto. Y pues nada, ellos, tanto Jake como David, a partir de ese momento que se conocieron, mantuvieron una especie de relación a distancia, se mantenían en contacto, se enviaban mensajes y todo esto. Y pues la cuestión como que se fue manteniendo en el tiempo y la relación perduró. En algún momento, en esta historia, hay datos que no son transmitidos como de forma muy precisa por los medios de comunicación. Inclusive vi un capítulo de una serie documental dedicada a este caso. Y pues hay partes de la historia que son un poco imprecisas. Y pues en algún momento, Jake decide presentarle a sus amigos a David. Entonces pues se reunieron, comenzaron a, él como que comenzó a introducir a David dentro de su círculo social. Y los amigos pues, cuando lo conocieron, sí se dieron cuenta, pues por supuesto que era un chico muy joven y pues que era atractivo. Bueno, pero pensaron que quizá Jake lo tenía como una especie de relación pasajera, como un chico para pasar el rato. Y bueno, tener buenos momentos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero bueno, al parecer Jake continuó con David y lo llevó a varias reuniones con sus amigos. Y hubo un momento que sus amigos se dieron cuenta, pues que la relación continuaba. Pasó el tiempo y ya luego de casi dos años, pues los amigos ya veían que Jake continuaba con David. Los amigos ya se empezaron a, como que a dar cuenta de que quizá esta relación era más seria de lo que ellos pensaron al principio. Y de alguna manera comenzaron a hablar con Jake tanteando qué esperaba él de esa relación y para dónde creía él que iba esa relación. Entonces le preguntaron a Jake que si él estaba enamorado de David, que si realmente él veía que esa relación iba a funcionar, que si iba a enseriar. Y inclusive una amiga le preguntaba si él pensaba en casarse con David, porque realmente veían que Jake estaba como muy ilusionado y muy enganchado con David. Y él simplemente respondía que no, pues que sí le gustaba mucho, que le atraía muchísimo, que le gustaba compartir con él y pasar ratos con él, que no pensaba en casarse con David, ni mucho menos, pero bueno, que sí le gustaba mucho compartir con él y por eso llevaba tanto tiempo. Bueno, además le preguntaron a los amigos que qué pasaba, si esa relación no funcionaba, pensando que de verdad en algún momento David pues iba a conseguir a otro hombre o a otro chico, porque de verdad ellos no creían que esa relación fuese tan seria. O sea, ellos por una parte estaban contentos por Jake porque lo veían ilusionado con David, veían inclusive, lo veían enamorado, lo veían como muy encantado con David. Entonces, pues, al verlo así, los amigos decían, pues, por lo menos está pasando momentos bonitos con este chico. Pero muy en el fondo, ellos sí no dejaban de pensar que quizás David, pues, estaba disfrutando del dinero de Jake, así de simple. Entonces, pues, por eso en algún momento empezaron a hacerle este tipo de preguntas y pues, Jay simplemente no le da mucha importancia, decía que bueno, que si no funcionaba esa relación, él simplemente se buscaba a otro chico parecido y así, que simplemente estaba disfrutando el momento con David. En estos dos años que pasaron, en algún momento, Jay decide vender su propiedad en Texas, recordemos que él vivía allí, y comprar una propiedad en San Diego donde vivía David. Así, a ese nivel, llegó el, pues, hay que decirlo, el enamoramiento de Jay. Porque realmente para hacer cosas así es porque sienten una atracción muy especial hacia una persona. Imagínense llegar a ese nivel de vender una propiedad tuya en un sitio donde has vivido toda tu vida para mudarte a otro, simplemente para estar más cerca de otra persona. Entonces, los amigos como que veían que esto estaba tomando una forma más seria, al menos, por parte de Jay. Y pues, pasaron estos dos años y también durante este tiempo, Jay estaba planeando comprarse una propiedad en Rosarito. Rosarito es una ciudad de Baja California, en México, y es una ciudad costera muy turística y hay muchos, muchos estadounidenses que van a pasar allí el rato. Es como una ciudad paradisiaca para, pues, para disfrutar y para desconectarte y para disfrutar de la playa y de todos los servicios turísticos que te ofrece. Entonces, en este tiempo ya Jay había hablado con varios de sus amigos de que él había ido varias veces a Rosarito, había viajado para allá y había ya visualizado algunos inmuebles que le llamaban la atención y él quería comprarse un apartamento allí ya para vivir el resto de su vida. él quería ya jubilarse en el 2015 cuando ya digamos que concreta esta negociación de comprar un apartamento en Rosarito y él tenía 51 años y pues ya él se quería jubilarse, quería retirar, ya pensó o sentía que había trabajado lo suficiente, tenía suficiente dinero, no tenía problemas económicos y esta ciudad le gustaba muchísimo y además decía que por tener tantos turistas allá especialmente estadounidenses pues se sentía como en casa. Entonces ya en el 2015 él logró concretar este sueño y comenzó la negociación para adquirir un inmueble en Rosarito. Entonces pues los amigos feliz por él por supuesto él le decía a sus amigos que aunque él se mudara de país ellos siempre iban a ser bienvenidos en esa casa y que los iba a recibir siempre con los brazos abiertos y pues nada los amigos muy contentos por él y pues porque iba a cumplir su sueño de retirarse en un departamento en la playa. Cuando esto sucede ya cuando él ya va concretando esta negociación del departamento allá en Rosarito en algún momento él habla con David seriamente y le dice mira David yo tengo pensado esto yo voy a comprar un departamento en Rosarito ya lo tengo visualizado ya casi está concretado lo que me falta es ir y cerrar el negocio y ya eso será un departamento mío para vivir el resto de mi vida y yo quiero que tú te vayas a vivir conmigo le dice Jay a David porque de alguna manera él quería ya que esa relación se formalizara por decirlo así entonces ya viviendo juntos ya podían estar tranquilos como pareja ya no tenían que estar separados porque obviamente cada uno vivía en su casa y pues cada uno hacía sus cosas por su lado y se mantenían en contacto eso sí pero pues ya Jay quería que esa relación se enseriara más y ya vivir con el chico que definitivamente pues lo tenía muy enamorado entonces pues conversa de esto con él y el primero de mayo de 2015 Jay decide viajar a México desde Estados Unidos en su camioneta una Range Rover que sabemos que es un vehículo costoso y pues decide viajar ya para cerrar el negocio y David lo acompaña pero en su moto tengo que decir de aquí que Jay en esos dos años de relación que había tenido con David lo había llenado de regalos o sea le había regalado un automóvil deportivo le había regalado una motocicleta súper costosa ultra plus tres mil o sea de las más costosas y también le daba regalos constantemente artículos costosos él lo llevaba de viaje frecuentemente lo invitaba a fiestas también pues a la fiesta que asistía a Jay que eran fiestas de la alta sociedad y pues lo tenía muy consentido y además le daba una mensualidad de entre mil y mil quinientos dólares así que prácticamente Jay pues recibía sus ingresos económicos de Jay esto lo sabían los amigos inclusive y pues ellos llegaron a aclarar que sentían que el trabajo de David prácticamente era tener una relación con Jay por todos estos beneficios económicos que recibían pero bueno ellos viajaron el primero de mayo de 2015 a Rosarito entonces pues llegaron al departamento y cerraron el negocio Jay compró este inmueble por 273 mil dólares obviamente era un departamento de lujo como él lo había visualizado junto al mar y pues ya él tenía todo prácticamente planificado para mudarse pronto con David a ese departamento ese día después es que cerraron la negociación ellos pasaron el día juntos fueron a compartir fueron a comer fueron a beber y luego se fueron a un hotel a una habitación que había apartado Jay justamente para pues pasar ahí la noche con David y celebrar a plenitud esa nueva compra y esa nueva adquisición porque inclusive Jay le había dicho a David que ese departamento pues en un futuro podría quedarle a él pues si Jay ya no estaba entonces pues realmente Jay estaba muy emocionado con esta compra y pues ya con empezar a vivir con David y hacer una relación más seria entonces bueno fueron a este hotel que se llama Bobby's by the Sea allá en Rosarito México y fueron a la habitación que apartó Jay para pues para estar con David ese primero de mayo lo que sucede es que a las 10 y media de la noche al parecer David pues recibe una llamada que es muy importante y le dice a Jay que él se tiene que retirar que se tiene que ir nuevamente a Estados Unidos porque es algo que no puede postergar es algo muy importante y tiene que resolverlo pero que bueno que él iba y luego se volvían a ver entonces se ve salir del hotel por las cámaras de seguridad a David a las 10 y media de la noche del primero de mayo horas después alrededor de la una de la madrugada Jay estaba en su habitación totalmente ya descansando y recibe una llamada cuando recibe la llamada pues Jay sale del hotel y cuando antes de salir antes de irse él le dice a uno de los trabajadores del hotel que un amigo sin decir nombres lo había llamado y le había pedido auxilio porque se había quedado accidentado en la vía entonces que él iba lo auxiliaba y regresaba y lamentablemente pues ese fue el último momento que alguien vio con vida a Jay eso fue ya el 2 de mayo a la una de la madrugada del 2015 alrededor de dos horas después a las 3 y media de la madrugada la policía de Rosarito está haciendo sus rondas pues de costumbre por las vías de esa ciudad y ellos se dan cuenta que en una de esas vías que queda en una zona que se llama Arenales hay un auto estacionado ellos les llamó la atención primero porque esa vía por la que estaban circulando solía ser muy oscura entonces no era común que alguien estuviese estacionado allí y además al ver el vehículo se dieron cuenta que era un vehículo costoso y era muy probable que fuese un turista entonces decidieron pararse a ver qué hacía ese carro allí estacionado a un lado de la vía cuando se bajan ellos se acercan y comienzan a ver el interior de la camioneta y no ven a nadie pero de repente se dan cuenta que uno de los lados de la camioneta está lleno de sangre o sea tiene mancha de sangre y cuando revisan mejor se dan cuenta de que en el piso hay mucha sangre y pues obviamente ellos de inmediato concluyen de que algo sucedió cuando revisan mejor se dan cuenta de que esta sangre dibuja un rastro que lleva un barranco porque esta vía quedaba justo al lado de un barranco que además daba al mar ellos siguen el rastro este camino de sangre y cuando llegan al barranco y comienzan a ver a revisar mejor esa zona se dan cuenta de que hay un cuerpo de un hombre al fondo del barranco evidentemente pues ellos se acercan ven si este hombre está herido o qué le sucedió y se dan cuenta de que está muy muy mal herido e inclusive ya pues determinaron que no tenía signos de vida obviamente ellos comienzan con el procedimiento de llamar a quienes tienen que llamar en este tipo de casos y revisan el interior del automóvil de la camioneta y se encuentran con un pasaporte y se dan cuenta allí que es de un ciudadano extranjero que se llama Jake Merendino pues ellos ya cuando llegan pues todos los investigadores empiezan a revisar la escena del crimen empiezan a ver en los alrededores a buscar bien si había más pistas de lo que había sucedido de lo que había podido suceder las autoridades de allí de Rosarito quedaron totalmente impactadas porque en esa ciudad pues no era común que sucedieran este tipo de cosas era una ciudad muy turística muy paradisiaca entonces la gente iba a relajarse allá iba a desconectarse a despreocuparse y era una ciudad pues totalmente turística donde la gente no pensaba que sucedían este tipo de cosas entonces al principio estaban muy confundidos de lo que había sucedido primero pensaron que quizá pudo haber sido un robo que salió mal pues por ser un extranjero que se veía que tenía dinero y estaba manejando solo a esas horas de la madrugada por esa vía oscura y quizá bueno salió mal ese robo pensaron ellos y también inclusive llegaron a pensar que pudo haber sido obra de un asesino en serie que quizá llegó a esa ciudad y comenzó pues a hacer a cometer sus crímenes allí en Rosarito entonces estaban muy confundidos con lo que estaba sucediendo realmente no se explicaban qué pasaba ellos por supuesto en algún momento trasladaron el cuerpo de Jake a donde le iban a hacer la autopsia y pues comenzaron con la investigación eso fue el 2 de mayo cuando consiguieron el cuerpo de Jake de 2015 a las 3 y 33 de la madrugada específicamente pasa ese día y al día siguiente alrededor de las 7 de la noche al hotel donde se estaba quedando Jake llega David y él llega acompañado con una chica en este punto tampoco hay una información precisa de realmente qué sucedió cuando David y esta chica llegaron al hotel lo que se dice es que ellos llegaron diciendo que ellos iban a buscar las pertenencias que habían quedado en la habitación de Jake entonces pues al parecer los trabajadores del hotel les dieron acceso me imagino que reconocieron a David pero aunque les dieron acceso sí llamaron a la policía porque pues ya se sabía el asesinato de Jake y pues ellos ingresaron a la habitación David y la chica sacaron lo que tenían que sacar pero la policía de Rosarito llegó a interrobarlos y le preguntó a David qué relación tenía con Jake que si él estaba con Jake en el momento en que sucedió este hecho este crimen y pues David le dijo que no que él no estaba con él que sí había estado allí en Rosarito junto con Jake pero él sí había ido antes y pues no estaba en el momento del crimen y que él venía a buscar las cosas de Jake porque él era como su heredero y allí según se dice muy por encima porque realmente no se profundiza aquí en estos momentos yo no sé si no lo hacen porque quizá la policía de Rosarito no queda muy bien porque quizá no indagó mucho y dejó que David dice fuera pero bueno David les muestra a la policía para corroborar esto de que él era heredero de Jake un testamento la cuestión es que este testamento tenía una particularidad Jake al parecer había escrito este testamento en algún momento y pues se especificaba claramente que Jake le dejaba todo absolutamente todo a David o sea sin especificar todo su dinero y todos sus bienes a David pero pues lo más extraño de esto además de que haya sido un testamento escrito en una hojita a mano que estaba hecho en una hojita de un hotel no sé si saben pero hay hoteles que pues en las habitaciones dejan libretitas para que tú anotes lo que necesitas anotar y suelen tener el logo del hotel en la parte de arriba o en algún lado de la hoja y en una de esas hojas de algún hotel Jake había hecho ese testamento a mano y lo había firmado entonces eso ese testamento al parecer se lo mostró David a la policía de Rosarito y él se fue o sea lo dejaron que se fuera porque no además no había ninguna forma o no tenían cómo relacionarlo con el crimen de Jake y se fueron luego se dieron cuenta de que David se había llevado la computadora portátil de Jake un reloj Rolex que él tenía allí que tenía incrustaciones de diamante valorado en 15 mil dólares nada más y nada menos su iPhone y su iPad así que pues se llevó cosas de valor pero bueno él se fue en algún momento de la investigación el FBI se involucra y es porque era necesario porque Jake era un ciudadano estadounidense que fue asesinado en México así que pues el FBI entra en la investigación y creo que ahí es cuando ya justamente la investigación toma mayor impulso el FBI lo que hace es primero contactar a los conocidos de Jake y pues porque hasta ese momento nadie sabía o al menos de los conocidos de Jake que él había sido asesinado bueno la autoxia ya para decirles qué pasó específicamente con Jake pues el resultado dio a conocer que Jake había sido apuñalado 24 veces además su garganta había sido cortada de una manera tan salvaje que casi lo decapitan entonces fue tristemente un crimen muy sangriento y muy violento por supuesto allí ya las autoridades comenzaban a pensar que esto no podía ser un simple robo porque había mucha hazaña en contra de Jake y pues ya empezaron a surgir otras hipótesis de que quizá había algo más detrás de este crimen el FBI entonces comienza a comunicarse con el círculo el entorno de Jake los amigos y los conocidos y los familiares y pues allí ellos se enteran y quedan totalmente en shock no podían creer que esto le sucediera a Jake de hecho inclusive al principio dijeron que no que no podía ser él que esto debía ser una confusión que no podía pasarle algo así a Jake pero bueno al final sí se corroboró que era Jake porque el FBI le pidió a una prima de Jake que fuese a identificar su cuerpo allá en Rosarito y cuando ella llegó sí se dio cuenta definitivamente que era Jake pues todos quedaron muy conmocionados muy tristes muy afectados y de verdad les tomó la noticia por sorpresa una muy muy desagradable sorpresa y ahí el FBI comienza a indagar un poco más después de la vida de Jake y que que hacía allí en Rosarito y todo esto y ahí pues ellos se van enterando de más y más detalles de que él estaba allí comprando un departamento porque quería retirarse o quería jubilarse allí quería vivir el resto de su vida allí y que estaba ahí justamente para cerrar la negociación y que estaba con un chico que se llamaba David que con el cual estaba saliendo entonces ya empezaron a investigar más de quién era este David ya pues la policía de Rosarito pues se supone digo se supone porque no hay mucha claridad en esto pero bueno le habrán dicho al FBI que David fue el chico que estuvo en el hotel con Jake esa noche previa a que encontraron su cuerpo y que él también fue a buscar las cosas de Jake entonces en algún momento el FBI dice vamos a averiguar bien este chico porque algo está pasando aquí vamos a preguntar por él y dónde está entonces lo que sí le dicen los amigos de Jake a la policía o al FBI es que pues sí que ellos estaban saliendo tenían una relación al parecer iban a vivir juntos allá en Rosarito y pues que era un chico muy amable que conocía a Jake desde hacía dos años que se conocieron en San Diego California y pues eso que tenían una especie de relación y que ellos lo conocían en persona y que pues nada eso le dieron los detalles que ellos conocían de David no se deja muy claro si el FBI se comunicó en este tiempo con David mientras hacía las primeras investigaciones pero yo supongo que sí por algo que les voy a comentar después me imagino que de alguna forma lo contactaron y le preguntaron que dónde estaba él cuando ocurrió el crimen y le preguntaron los detalles básicos o la información básica de lo que sucedió el día previo al crimen y el día del crimen porque se supone que ellos dos Jake y David estaban juntos así que bueno empezaron las indagaciones y el FBI comenzó ya su investigación más más decidió tomarse un tiempito para reunir detalles y detalles y detalles inclusive decidió ponerse a vigilar a David fueron hasta donde vivía David averiguaron dónde estaba su casa y le montaron pues una vigilancia de 24 horas por varios días y empezaron realmente a indagar el día a día de David para ver quién era él que hacía que se dedicaba a dónde iba que se dedicaba el tiempo libre a todo ya saben cómo es el FBI y pues duraron varios días en eso y encontraron varios detalles interesantes entre las cosas que lograron investigar fue primero que esa llamada que recibió Jake a la una de la madrugada una y tanto de la madrugada el 2 de mayo el día que fue encontrado su cuerpo la hizo David obviamente ya ellos sabían que David había estado en el hotel con Jake y que se había retirado en su motocicleta a las 10 y media de la noche del 1 de mayo pero bueno ya ellos lograron descubrir que esa llamada la había hecho David así que él fue quien sacó a Jake del hotel esa madrugada dos semanas después de que fue encontrado el cuerpo de Jake su abogado estaba haciendo ya los trámites de la herencia y del testamento cuando pues de repente llega un sobre a su oficina y cuando él lo abre se da cuenta de que es un testamento y es una réplica de este testamento que les comenté que tenía David que le enseñó a la policía a Rosarito pues que estaba escrito a mano en una hoja de un hotel y estaba firmado por Jake obviamente él se extrañó muchísimo porque no tenía conocimiento de ese testamento y se comunicó con las autoridades esto fue otro detalle que hizo acrecentar las sospechas hacia David porque este testamento justo se lo envió al abogado cuando se enteró de que había movimientos con la herencia de Jake entonces ese fue otro punto estaba la llamada que él fue quien llamó a Jake en la madrugada al hotel y además ahora estaba este testamento que David había enviado al abogado a Jake el FBI decidió rastrear la oficina postal desde donde fue enviado este sobre que le llegó al abogado de Jake con el testamento escrito a mano y que tenía como remitente a David y lograron ubicar la oficina y además por supuesto determinar el día que fue enviado este sobre ellos pues decidieron revisar las cámaras de ese día para ver si efectivamente había sido David y si en las cámaras se ve claramente como David acompañado de una chica entran a la oficina postal y envían el sobre actúan como una pareja pues tradicional y se ve además que tiene una apariencia como si estuviese embarazada entonces a raíz de ese video es que ellos logran llegar hasta San Diego y ubicar a David y empezar a vigilarlo otra cosa que logró investigar el FBI es que día después de que el cuerpo de Jay fue encontrado sin vida David vació las cuentas de Jay el FBI revisó teléfonos correos electrónicos cuentas bancarias y pues allí se dieron cuenta de este vacío de las cuentas bancarias de Jay por parte de David por supuesto esto sumó muchas más sospechas sobre David así que bueno ellos se tomaron un tiempo para ir acumulando pistas sobre David porque además los amigos de alguna manera le habían dado a entender que ellos sospechaban que David era una especie de cazafortunas aunque realmente no lo querían ver de esa manera porque veían que era un muchacho muy agradable y muy alegre y pues caía bien él de alguna manera se ganó cierto cariño de los amigos de Jay entonces aunque muy en el fondo si llegaron a pensar que el interés de David era más económico pues no lo veían como si fuera realmente verdad pero sí le comentaron a la FBI que bueno que ellos tenían cierta inquietud en ese aspecto cuando la FBI ya decide vigilar a David como les comenté las 24 horas prácticamente se pusieron afuera de su casa para ver a dónde iba ellos se dieron cuenta de otras cuantas cosas preocupantes lo primero y lo que más le llamó la atención a ellos es que David tenía pareja tenía una novia una mujer que se llamaba Taylor Lamston esta chica fue inclusive quien acompañó a David al retirar las pertenencias de Jake el día 3 de mayo entonces pues ellos se dieron cuenta de esto de que él tenía pareja y además esta mujer esta chica que para ese entonces en el 2015 tenía 21 años estaba embarazada de David y estaba a punto de dar a luz inclusive Taylor dio a luz un mes después de que se encontró el cuerpo sin vida de Jake entonces esto pues obviamente causó impacto en el FBI como que definitivamente llegaron a la conclusión de que David llevaba una doble vida además porque también lograron conocer que David se dedicaba a hacer videos de contenido sexual para hombres adultos y que además ofrecía servicios sexuales a través de internet entonces pues ellos comentaron estas cosas con los amigos de Jake y ellos se quedaron impactados no sabían por supuesto que tenía una novia y muchísimo menos que estaba embarazada y ellos aseguraban que Jake tampoco sabía de la existencia de esta novia y segundo los amigos pues tampoco sabían que David se dedicaba a hacer videos para adultos de contenido sexual y muchísimo menos que ofreciera servicios sexuales a través de internet entonces estas dos noticias como que wow desencarraron muchísimo los amigos y familiares de Jake y que estaban segurísimos de que Jake no sabía la existencia de Taylor entonces bueno ya el FBI había acumulado varias cosas interesantes que incriminaban a David y decidieron entrevistarlo y no solo a él sino que también decidieron entrevistar a Taylor y fueron con una orden de revisión a la casa donde vivía David con Taylor se acercaron un día y le dijeron mira nosotros somos el FBI tenemos una orden para revisar su casa y también necesitamos entrevistarlos ustedes por el asesinato de Jake Merendino los entrevistaron por separado revisaron la casa si descubrieron que estaban algunas de las pertenencias de Jake allí de las que se había llevado del hotel y pues decidieron entrevistarlos por separado el FBI entrevistaba a David no para que él les diera información realmente sino para corroborar todo lo que ellos ya habían investigado ellos simplemente querían que David confirmara y aceptara todo lo que ellos ya sabían y pues lo habían investigado muy bien entonces comienzan la entrevista con David y le empiezan a preguntar David cuéntanos cómo era tu relación con Jake qué había entre ustedes y David al principio dice que pues ellos eran amigos y que pues eran amigos muy cercanos le preguntaron cómo se conocieron y él les dice bueno yo conocí a Jake en San Diego nosotros estábamos en el restaurante de un hotel yo estaba con unos amigos y Jake pues en algún momento se fijó en nosotros comenzó a enviarnos bebidas a mis amigos y a mí y pues nosotros en algún momento le dijimos que se acercara nuestra mesa comenzamos a conversar hicimos un buen ambiente y pues luego de finalizada la velada inclusive Jake pagó la cuenta de David y de sus amigos y Jake y David decidieron intercambiar sus teléfonos para mantenerse en contacto y pues desde allí habían creado esta amistad que hasta ese momento David decía que tenían una amistad especial el FBI le pregunta ok pero tú tuviste encuentros íntimos con Jake y o sea presionándolo un poco más mientras más avanzaba en la entrevista el FBI iba presionando y presionando más a David para ver si poco a poco le sacaba las verdades entonces David le dice que sí en un principio pero que realmente bueno en un principio le dice que no que eran amigos especiales y que Jake lo respetaba mucho pero luego él dice que sí que sí había tenido encuentros íntimos con Jake pero sólo cuando estaban como muy ebrios entonces pues como que las cosas iban fluyendo y habían tenido uno que otro encuentro íntimo luego volvieron a cómo conoció a Jake y le preguntaron realmente si se habían conocido así empezaron a presionarlo más como dándole a entender mira nosotros sabemos qué pasó quién eres tú qué haces pues cuéntanos entonces él le fue presionando y le dijo cuéntanos realmente cómo conociste a Jake que no sé qué y bueno David dice bueno sí es verdad yo sí conocí a Jake en San Diego pero realmente lo que pasó es que él me contactó por internet porque yo ofrezco servicios sexuales por internet y pues me pagó 100 dólares para que fuese a pasar una hora con él en su hotel y allí nos conocimos y bueno mantuvimos el contacto le preguntaron a David si él había tenido relaciones sexuales con otros hombres él sabía que estaba incómodo y que estaba penado y él le fue y le decía no pasa nada cuéntanos o sea realmente no es algo por lo que avergonzarse pero simplemente dinos la verdad y él le dice que sí que sí había tenido encuentros sexuales con otros hombres y allí les dicen lo presiona hasta que David dice mira sí yo soy prostituto realmente porque esa es la denominación y pues sí ofrezco servicios sexuales a hombres por internet entonces a eso me dedico también el FBI les dijo que sabían que él era un actor que hacía videos de contenido sexual para hombres adultos y él dijo que sí se lo confirmó él les comentó que sí que se dedicaba a hacer videos sexuales para adultos y pues el FBI también había indagado que él se hacía llamar Mario Romo ese era su alias como actor de este tipo de videos entonces las verdades poco a poco fueron saliendo de la propia boca de David David inclusive confesó que él le enviaba fotos a Jake con poca ropa o sin ropa así fotos hot y pues Jake le enviaba dinero a cambio de estas fotos entonces como que obviamente era una relación de carácter primordialmente sexual al principio por lo menos ahí también se conversó sobre los regalos que había recibido David que Jake le había regalado un auto deportivo que le había regalado una moto que le daba dinero y pues que le daba viajes y todo esto y llegaron al punto del día cuando se fueron a Rosarito él dijo David al principio que sí que efectivamente Jake le había pedido que se mudara con él a Rosarito a vivir juntos y ese día que sucedieron los hechos él sí acompañó a Jake hasta Rosarito Jake en su automóvil en su moto para cerrar la negociación pero que simplemente después de haber adquirido el inmueble había estado alrededor de dos horas con Jake pero se había tenido que devolver a Estados Unidos supuestamente alrededor de las 11 12 del mediodía del primero de mayo entonces dice que compartió un momento con él pero se tuvo que regresar a Estados Unidos y dijo que se tuvo que ir porque su novia Taylor le había dicho que se sentía mal y como ya Taylor había tenido pues un aborto espontáneo anteriormente estaba muy preocupado de que no volviese a suceder y pues evidentemente él se trasladó lo más rápido posible a ver cómo estaba Taylor y dijo que bueno después de que se vio con Taylor y se aseguró de que ella estaba bien él tenía una fiesta luego y después tenía un baby shower y pues como que estuvo todo el día allí y pues dijo que se entretuvo allí en Estados Unidos y no regresó a México sino hasta el día siguiente de que sucedió el hecho que fue cuando se dirigió al hotel donde se quedaba Jay con Taylor para retirar las cosas de la habitación bueno aquí el FBI le dice tú supuestamente entonces el día el primero de mayo te regresaste al mediodía alrededor del mediodía a Estados Unidos y no regresaste a México sino el día después de que encontraron el cuerpo de Jay al hotel entonces el FBI ah ok y le dicen mira nosotros tenemos imágenes de las cámaras de la frontera entre México y Estados Unidos porque además Rosarito es una ciudad muy cercana a Estados Unidos que inclusive queda relativamente cerca de San Diego California y esa es la otra razón por la que Jay quería comprar un inmueble allí porque estaba muy cerca de Estados Unidos entonces por cualquier cosa pues podía manejar de nuevo Estados Unidos si era necesario entonces pues Lele Fabi le dice mira David nosotros tenemos imágenes tuyas pasando nuevamente a Estados Unidos el día en que se encontró el cuerpo de Jay minutos después de que lo encontraron o sea el cuerpo de Jay fue encontrado a las 3 y 33 de la madrugada del 2 de mayo y las cámaras captaron a David cruzando las fronteras de Estados Unidos a las 3 y 57 de la madrugada del 2 de mayo entonces el FBI le dice mira nosotros no tenemos registro de que tú hayas regresado a Estados Unidos antes de esa primera vez que te vimos el día de los hechos a las 3 y 57 de la madrugada cruzando en tu moto hasta Estados Unidos además en ese momento aprovecharon para decirle nosotros también localizamos la señal de tu teléfono el día que ocurrió el asesinato y tu teléfono estaba a las 2 y 14 de la madrugada en el sitio donde ocurrió el crimen es decir que tú estabas en el sitio del crimen cuando Jay fue asesinado aquí pues ya David por supuesto estaba más y más y más y cada vez más acorralado pues se estaba poniendo muy nervioso y ya prácticamente le estaba dando la razón al FBI pero igual se mantenía con ciertas mentiras aquí el FBI le pregunta a David que si él sabía por qué lo estaba entrevistando y David responde así automáticamente pues que sí porque se supone que él fue la última persona que vio vivo a Jay y el FBI le dicen que interesante que digas eso porque no se supone que la última persona que vio vivo a Jay fue quien lo asesinó y pues David obviamente cada vez se sentía más desencajado porque lo estaba acorralando allí él sí admitió que había mentido que sí cruzó la frontera a las 3.57 de la madrugada el día del asesinato de Jay pero inventó otra historia aquí dijo que realmente el plan de David era robar a Jay él dijo que sí que él estaba en México que se había comunicado con Jay que lo había llamado para que él saliera del hotel pero su plan era quitarle la llave del departamento que él acababa de comprar en Rosarito para robarle un equipo estéreo y venderlo porque necesitaba el dinero entonces ese era su plan lo llamó se quedó en un punto de la vía que inclusive el cuerpo de Jay fue encontrado tan solo a 5 minutos del hotel donde se estaba quedando entonces pues nada llamó a Jay le dijo mira le inventó esta excusa de que se había quedado accidentado en la vía solo para sacarlo del hotel y encontrarse con él robarle las llaves del apartamento le dijo inclusive que cuando lo llamó le dijo a Jay mira es que lo que pasa es que además de que estoy aquí accidentado necesito regresar al departamento porque se me olvidó algo o sea se me olvidó algo en el departamento y lo necesito con urgencia según David Jay se puso muy molesto diciendo que pues porque lo llamaba a esa hora simplemente para buscar algo en el apartamento que podía ser otro día decir que no que era muy importante y que lo necesitaba allá entonces bueno así logró sacar a Jay del hotel y lo llevó hasta ese punto de la vía pero él dice que en algún momento se acobardó que él no fue capaz de quitarle las llaves del apartamento a Jay y pues como que tuvieron un encuentro rápido quién sabe que según David le dijo a Jay para justificar ese encuentro y que él se fue David se fue y dejó a Jay allí en ese punto de la carretera pero que él estaba vivo cuando lo dejó o sea él se retiró y ya lo que pasó con Jay supuestamente pasó luego de que David se fue esa fue la historia que le estaba diciendo David al FBI en esta entrevista y aquí entra Taylor porque recuerden que David fue con Taylor al hotel a buscar las cosas de Jay pero además el FBI había captado a Taylor cruzando desde México a Estados Unidos 25 minutos después de que Jay pasó la frontera a las 3 y 57 en la madrugada entonces le dicen mira nosotros también vimos a Taylor en una van ella solita que cruzó la frontera a Estados Unidos luego de que tú le hiciste 25 minutos después explícanos qué pasa allí con Taylor entonces le dice allí mira sí yo realmente le dije a Taylor que viniera a México con una van y que me esperara en Tijuana que queda muy cerca allí de Rosarito con la van para pues concretar este robo entonces que yo iba a conseguir las llaves del apartamento iba a sacar el estéreo y que pues ella me buscaba en esa van para llevarnos el estéreo y pues supuestamente venderlo en Estados Unidos pero entonces como nada se concretó supuestamente Jay se fue con Taylor se encontró con Taylor y se fueron a casa de un amigo el FBI le pregunta entonces sí supuestamente tú nos robaste el apartamento de Jay y no le hiciste nada qué hiciste tú ese tiempo dónde estabas pues mira después de que pasó todo nosotros fuimos a casa de un amigo que yo tengo allí que se llama Joe y que realmente se llama José Aguilera pero ellos le decían Joe y estábamos en su casa cuando se supone que ocurrió el asesinato de Jay entonces el FBI le dice mira nosotros investigamos a este amigo tuyo por eso les digo que en algún momento el FBI ya había hablado con David y le había preguntado cosas muy básicas de lo que había hecho ese día porque el FBI le dice ahorita nosotros hablamos con este amigo que tú mencionas José Aguilera Joe y él nos dijo lo siguiente él nos dijo que ustedes no habían ido a su casa ese día que inclusive tenían dos años sin visitarlo que él no los veía desde hace dos años a ellos a Taylor y a David y que inclusive nos dijo que tú le habías dicho a él que si alguien le preguntaba inclusive la policía que si él había estado ahí en su casa el día que ocurrió el crimen que él le dijera que sí así que esa coartada se te cayó compañero o sea tu amigo José Aguilera nos desmintió esto que tú nos estás comentando pues por supuesto David totalmente acorralado cada vez estaba más nervioso por su parte Taylor había dicho lo mismo que ella por supuesto se había puesto de acuerdo con David y había dicho que sí que ella había pasado la frontera para acompañar a David hacer lo que tenía que hacer y que bueno pero que después se fueron a la casa de este amigo Joe y que bueno que ellos estaban juntos en esa casa de ese amigo cuando ocurrió el crimen bueno el FBI continúa presionando más y más a David y le saca en algún momento unas cartas porque el FBI se preguntaba cómo era posible que Jay estuviese tan enamorado de David o sea realmente estaba enamorado solo qué sucedió para que Jay llegara a ese punto de enamoramiento con David hasta tal nivel de que quería irse a vivir con él a Rosarito entonces pues en algún momento de la entrevista el FBI le saca unas cartas a David y le dice mira lo que tengo acá nosotros conseguimos esto mientras estábamos investigando entonces cuando David la ve se da cuenta de que pues son unas cartas de amor que él le había enviado a Jay que él le había estado enviando a Jay entonces son cartas que no sé si las adquiría él o las sacaba de internet pero son cartas muy cursi donde le decía cosas así como que tú eres el amor de mi vida me levanto pensando en ti no puedo no me imagino mi vida sin ti eres saben estas cosas bien melosas y a Lefabi le dice allí le dice tú estabas enamorando a Jay o sea tú le decías que lo amabas tú le decías que querías estar con él constantemente le demostrabas tu supuesto amor y obviamente Jay se llevó a enamorar de ti creyó en ti y por eso había ese apego contigo y él quería formar una relación contigo y vivir contigo en Rosarito David pues por supuesto poco a poco ya no sabía más que decir y cuando ya lo vieron así muy derrotado el FBI les saca unas fotos y le dicen mira estas fotos son de la autopsia de Jay David pues por supuesto se queda impactado y les dice el FBI quien lo estaba entrevistando le dice tómalas agárralas Jay se lo merece agarra y mira cómo quedó Jay con este crimen obviamente sabían las fotos de lo mal que había quedado Jay con todas las puñaladas que recibió y con la casi decapitación entonces David pues por supuesto se desencaja y el FBI le dice agárralas porque él se lo merece mira cómo acabó simplemente por haberse enamorado de ti por creer en ti y porque tú lo fuiste enamorando y le diste ilusiones además pues entre otras cosas que fue investigando el FBI ellos consiguieron una nota de voz que le dejó David a Taylor semanas después de que ocurrió el crimen este mensaje decía así pues más o menos parafraseándolo que todos los días de su vida él se despertaba sintiéndose culpable que se despertaba odiándose por haber hecho eso pero que tenía que hacerlo que no tenía elección pero quizás sí tenía elección pero al final lo hizo porque quería a su familia porque no tenía otra acción y quería a su familia evidentemente al FBI escuchar esta nota de voz totalmente incriminatoria pues acorraló mucho más a David bueno después de esta entrevista el FBI se dedicó a armar el caso en contra de David a concretar sabes hacer investigaciones y a buscar pruebas muy sólidas y testigos y todo esto para poder acusar a David del asesinato de Jane bueno el FBI también se dio cuenta de que tanto Taylor como David habían borrado los registros de sus teléfonos del día en que ocurrió el crimen y del día previo y del día posterior o sea ellos borraron toda la evidencia telefónica de las llamadas que habían hecho de los mensajes que habían enviado justo en el momento en que ocurrió el crimen y después en los momentos cercanos previos y posteriores al crimen así que pues esto tampoco le permitió al FBI saber realmente qué conversaron él y Taylor ese día del crimen dónde estaban ubicados realmente y qué estaban haciendo ese día lo que sí lograron fue por supuesto ubicar el teléfono de David en el lugar y en el momento donde fue asesinado Jane y cuando fue asesinado Jane entonces pues esta ya evidencia era irrefutable bueno después de que el FBI logra avanzar esta investigación por varios meses el 23 de diciembre de 2015 arrestan a Mesa a David Mesa y a Taylor Langston acusados de estar implicados en el asesinato de Jane Merendino empezó el juicio allí en el juicio se dijeron varias cosas relacionadas al crimen y bueno en febrero de 2017 Taylor que ya había dado a luz el bebé de David se declaró culpable de su papel en el encubrimiento del asesinato de Jake y fue sentenciada a un año y nueve meses de prisión y pues se le acusó simplemente de obstruir con la justicia por haber mentido con respecto a lo que sucedió el día del crimen de Jake de donde estaba ella de que estaba en la casa de este amigo que lo negó todo entonces pues nada eso obstruyó la investigación y de eso fue acusada y por eso esa sentencia tan baja de un año y nueve meses por su parte el juicio de David se llevó a cabo en mayo del 2017 el jurado escuchó como Jake no había hecho nada más que amar a David que lo colmó de regalos y le compró el apartamento para que finalmente pudieran estar juntos Jake Jake no sabía que la relación era una mentira y pues David poco a poco se fue ganando su afecto y confianza para poder adueñarse la fortuna de Jake la fiscalía reveló mensajes de texto que David le había enviado a Jake diciéndole cuánto lo amaba luego mostraron mensajes que David le había enviado a Taylor cuando estaba embarazada expresando ya que no aguantaba mucho a Jake y el jurado pues también escuchó esta nota de voz que David le dejó a Taylor posterior al asesinato la defensa de David dijo que no había evidencia física de que David hubiese atacado a Jake y siguió insistiendo que era inocente pero el jurado no estuvo de acuerdo finalmente lo declararon culpable de un cargo de violencia doméstica interestatal o extranjera que resultó en asesinato y un cargo de conspiración para obstruir la justicia por el cargo de asesinato le dieron cadena perpetua y por el de obstrucción de la justicia le dieron 20 años más el juez calificó las acciones de David como de brutalidad extrema dijo que había sido un acto inhumano y depravado y que había optado por una sentencia tan dura debido a la naturaleza sorprendentemente malvada de las acciones de David citando al juez dijo que si tratamos de visualizar lo que pasó visualizamos golpe tras golpe tras golpe tras golpe tras puñalada tras puñalada tras puñalada y tras golpe y lo repetimos otras tres veces uno no puede imaginarse la tortura que experimentó el señor Merendino y bueno después de este juicio pues ya gran parte de la historia salió a la luz y se puede tener como una visualización bastante completa aunque con ciertos detalles un poco no tan claros de lo que sucedió pues la fiscalía dijo que efectivamente David y Jake habían tenido una relación de dos años en la que David se había encargado de enamorar a Jake de mantenerlo enamorado y enganchado de que Jake pues había caído en ese juego estaba totalmente enamorado de David por eso le daba tantos regalos le regaló autos motos le daba esta mensualidad los amigos habían dicho que prácticamente David pues ya había tomado eso como un trabajo y que la relación era prácticamente económica para David entonces pues que luego de estos dos años ya Jake quería formalizar la relación porque se supone que ambos estaban muy enamorados y le dijo lo del apartamento en Rosarito que él iba a comprar ese apartamento para vivir juntos que inclusive ese apartamento le podía quedar a él si Jake pues moría antes y se fueron los dos hicieron la negociación compraron el departamento y pues se trasladaron al hotel David se fue a las 10 y media de la noche le dijo a Jake que había tenido un contratiempo que debía resolver inmediatamente se fue y lo llamó a la una de la madrugada para encontrarse en la carretera con él me imagino también para que no vieran que él entraba al hotel y todo esto y pues allí se encontró con él en la carretera lo asesinó brutalmente dejó su cuerpo allí y se fue con respecto al testamento que tenía David en su poder los amigos dijeron que conociendo Jake como lo conocían era muy probable y pues ya sabiendo la relación que tenía con David era muy probable que en alguna noche de un encuentro íntimo pues en un hotel David pues lo más probable es que habría estado tomando con Jake los dos llegaron bueno más Jake Jake quizás llegó a un momento o un punto de estar muy ebrio y pues con la excitación del momento David de alguna manera lo convenció para que le hiciera este testamento a mano en una hojita de una libretita de un hotel donde le dejaba todo pues lo más probable es que David lo haya envuelto como Jake estaba tan enamorado en el calor del momento y todo esto pues Jake accedió quizás David le dijo bueno si me amas tanto déjame todo y como Jake estaba borracho pues se lo tomó a la ligera y le hizo ese testamento firmado escrito a mano y firmado por él entonces obviamente ese testamento no tenía validez si Jake estaba vivo si se daba a conocer porque Jake inmediatamente iba a decir que eso no tenía validez porque lo hizo en un momento de embriaguez y pues realmente funcionaba solo si Jake estaba muerto porque no podía decir que no era válido entonces que realmente ese testamento era muy extraño y que pues David lo sacó como una carta ya desesperada luego de que asesinó a Jake inclusive uno de los abogados decía que los testamentos escritos a mano en Texas se reconocen todos los días entonces pues por supuesto David ya creía que tenía una carta totalmente asegurada para quedarse con la fortuna de Jake que estaba valuada en alrededor de 3 millones de dólares además del departamento que había adquirido en Rosarito él quería todo todo porque así lo le pidió a Jake que lo escribiera en el testamento que le dejaba todo a David y pues también llegaron a la conclusión de que cuando Jake ya le dice a David para irse a vivir juntos David se vio acorralado él no podía irse a vivir con Jake porque tenía Taylor su novia con la que vivía y que además estaba embarazada y estaba muy próxima a tener su bebé entonces era imposible para David irse a vivir con Jake y pues obviamente Jake no sabía la existencia de Taylor entonces se vio acorralado y pues quizá cayó en desesperación porque se dio cuenta de que iba a perder todo el dinero que estaba recibiendo con Jake todas esas comodidades que le daba Jake todos esos regalos y todo esto y pues la única manera era simplemente y tristemente deshacerse de Jake quedarse con todo su dinero con sus propiedades y pues ya dedicarse a vivir su vida en pareja con Taylor y con su hijo o hija y ya pues con el dinero que supuestamente le había heredado Jake entonces ese era el plan él se vio acorralado y dijo no ya o sea si si no lo hago ahorita pues pierdo todo un amigo de Jake pues por supuesto dijo que ese fue un asesinato a sangre fría con fines de lucro por parte de una serpiente en la hierba que merece podrirse en la cárcel y bueno aquí también está la parte de Taylor Taylor que era la novia de Jake pues como ya les comenté ella fue simplemente condenada a un año y nueve meses por el cargo de obstrucción a la justicia y bueno a mí no sé realmente a mí bueno muchos sospechan que y yo también lo sospecho que ella tiene mucho más que ver o que tuvo mucho más que ver en este crimen no simplemente que ella fue a México a acompañar a David a robar un estéreo y que ella simplemente estaba ahí por eso y que después se regresaba muchos piensan que ella sabía mucho más detalles de esta relación cuando ella se le preguntó si ella conocía la existencia si ella sabía que Jake y David eran pareja ella le dijo ella dijo simplemente que no a través de sus abogados dijo que ella no tenía conciencia que ellos eran pareja que inclusive no sabía que David se dedicaba a hacer videos de contenido sexual para adultos y que inclusive ella también fue engañada que ella pensaba que David le había dicho que Jake era su jefe que David trabajaba para él como contador que esos regalos costosos que recibía era porque David era muy buen trabajador y pues eso o sea que ella también fue engañada inclusive llegó a decir que ella fue sufrió de violencia tanto sexual como psicológica como física por parte de David así que ella era otra víctima entonces pues ella al final terminó negando todo realmente yo no sé yo si creo que ella tuvo que saber más yo dudo muchísimo o sea es imposible que una pareja tuya o sea tenía 5 años de relación con David cuando ocurrió el asesinato David la conoció apenas cuando ella tenía 16 años estaba en preparatoria así que tenía una relación muy larga obviamente David tenía una relación paralela con Jake y con Taylor y entonces no sé me parece increíble que Taylor no se haya hecho preguntas así o no haya sospechado de que David recibiera esos regalos tan costosos de Jake y o sea que no se preguntara nada que simplemente haya asumido que era por su buen trabajo o sea ojalá los jefes fueran así pero realmente no es lo común que un jefe te regale un auto deportivo que te regale una moto y que te dé tanto regalo que te dé viajes no sé o sea hay muchas cosas que sí dan que o sea llevan a sospechar de que Taylor sabía más y participó mucho más en este crimen no se le puede asociar tampoco porque además no se sabe qué hizo Taylor mientras ella estuvo en México cuando Taylor fue con la van esta con esta camioneta a México supuestamente para ayudar a David con lo que se iba a robar no se sabe qué hizo no se sabe dónde estuvo ubicada no se sabe si estuvo cerca de la escena del crimen no se sabe nada entonces obviamente ella desactivó su teléfono para no ser localizada lo único que se sabe es que cruzó la frontera de Estados Unidos 25 minutos después de David el día del asesinato entonces no había pruebas contundentes pero la fiscalía sí tenía grandes sospechas con ella y casi casi logran que la acusen de complicidad pero lamentablemente no se pudo entonces pues yo sí tengo mis dudas con respecto a esto es muy probable que David y Taylor hayan llegado a un acuerdo y pues quizá David le haya dicho a Taylor que él iba a asumir toda la responsabilidad que él iba a asumir toda la culpa quizá ya lo habían planeado antes porque pues Taylor iba a tener a su hijo y quizá él quería que ella lo criara fuera de la cárcel entonces planeó todo esto para que Taylor recibiera una pena menor y ella pudiese criar a su hijo en común fuera de la cárcel es lo pues lo que muchas personas quizá concluyeron y yo sinceramente creo que fue así porque dudo mucho que esta novia de David haya sido tan inocente y tan ingenua y que haya tenido tan poca participación en lo que sucedió pero bueno al final es un caso resuelto el culpable fue condenado a cadena perpetua Taylor ya está libre porque ella fue condenada en 2017 en febrero a un año nueve meses así que ella está en libertad está con el hijo que tuvo con David pero bueno David que se supone que fue el autor material e intelectual pues está preso cumpliendo su cadena perpetua es un caso bastante triste bueno porque a mí también me llama la atención que Jake haya caído tan fácil que se haya dejado engañar y que se haya enamorado tan fácil de David quien sabe que tan insistente fue David demostrándole su supuesto amor con estos mensajes y estas cartas y pues en los momentos íntimos pero wow si me parece increíble que un hombre así ya de 50 y tantos años haya creído que iba a poder tener una relación con un hombre que ofrecía servicios sexuales por internet que era mucho más joven que él y pues que se veía que era muy complicado que tuviese una relación formal y seria con Jake entonces pues nada también me llama la atención eso pero bueno tristemente Jake murió víctima de esta relación y los amigos realmente también les dolió mucho imaginar que Jake vio o se dio cuenta de que la persona que él amaba a quien le había dado tanto y a quien le quería dedicar el resto de su vida fue quien lo asesinó porque por supuesto Jake pues tuvo que haber visto cuando David lo comenzó a atacar entonces no se imaginan lo mucho que debió haber sufrido y lo triste que debió haberse sentido Jake cuando vio que el hombre de su vida fue quien lo asesinó entonces bueno hasta aquí el caso de hoy coméntenme que tal les parece que conclusiones tienen ustedes y pues muchísimas gracias por estar conmigo en este nuevo video por favor suscríbanse compartan y den like si este video les pareció informativo un abrazo y nos vemos en otra oportunidad y nos vemos